Saludamos muy cordialmente a toda nuestra audiencia de ACOTEVEL Noticias, un placer acompañarles. Ocho de la noche, canal 8 de ACOTEVEL, todos los martes y los jueves nos ve en directo en Vélez y Chipatá y en YouTube, en nuestro canal de ACOTEVEL. Le invitamos a pulsar la campanita y a compartir la información de Vélez y la región. Cámara de Omar Eberto Cruz, edición Maríolo Guadrón, presentación Juan Tellez Huiza en ACOTEVEL Noticias. ACOTEVEL estará presente en el foro de candidatos a la Alcaldía de Vélez. Al próximo comicio electoral del 29 de octubre, este evento se desarrolla en el Club Social Unión o Club de los Agatáes a partir de las 2 de la tarde. En este instante tendremos ya nuestra señal en directo para escuchar los planteamientos de los candidatos a la Alcaldía de Vélez en el próximo periodo. Y en este espacio, pues, usted podrá seguir la señal en directo de ACOTEVEL. Aquí en ACOTEVEL Noticias saludamos muy cordialmente a Andrea Chavarro del Área Comercial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coxerviveles. Un placer tenerla en nuestro estudio. Gracias, muy amable. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, la cooperativa de momento está cumpliendo, está muy próxima a celebrar por fecha los 55 años de fundación. Sí, señor. La cooperativa desde el 1968, con el padre Rodrigo Vés Garenas, viene implementando este modelo de economía solidaria con la intención de que sea ese motor, ese impulso para el desarrollo y crecimiento de la comunidad de Vélez. Han sido muchos los servicios. Esto se ha venido ampliando. De hecho, pues, empezó como algo muy sencillo y ahora tiene sucursales, tiene, digamos, tecnológicamente muchísimas ayudas que le sirven al ahorrador, ¿no? Sí, para Coxerviveles es parte fundamental y vital el asociado, quien ha estado en este constante crecimiento que tiene la cooperativa, en esta responsabilidad social que durante estos años ha dado a la comunidad veleña. Contamos gracias a todo este trabajo, a esa fidelización de nuestros asociados con ocho agencias, en donde nuestra agencia principal la tenemos aquí en Vélez Santander, tenemos agencias en Alto Jordán, en Bolívar, en Chipatá, en Cimitarra, en Landazuri, en El Peñón y en Santa Elena. Todo para la comunidad veleña. Muy bien, y la presencia fundamentalmente en la provincia de Vélez. Ahora que llega el Festival del Crédito, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Claro que sí. Para Coxerviveles es grato y con mucho cariño hacer una extensa invitación a toda la comunidad de Vélez, a nuestros asociados que se acerquen este sábado 30 de septiembre, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en el Parque Nacional del Folclor. El Festival del Crédito se hace, se realiza con el objetivo de que la comunidad se vincule con nosotros, que recordemos, que reiteremos todos los beneficios que la cooperativa tiene para Vélez. Se van a manejar muchos stands. Dentro del desarrollo de este evento, pues está que nos acompañe, que compartas con nosotros la nueva marca institucional, la celebración del aniversario número 55, y obviamente, pues, podamos disfrutar de todos los stands. Dentro de esos stands, vamos a tener el portafolio de servicios cordialmente invitados, asesores, van a estar atentos, pendientes, con toda su disposición, con todo su conocimiento a conocer los productos de ahorro y de crédito. Bueno, también Andrea, en el área social, los servicios médicos que son importantes, ya esta es la recta final, quedan pocos días, porque termina comenzando el mes de octubre, de manera que la gente tiene aún oportunidad de aprovechar estos servicios médicos gratuitos, pues con un pequeño aporte en aportes, para ser muy claros en ese aspecto, y pues acceder a algo que el asociado también de alguna manera se gana. Sí, señor, como lo dices, es importante para que observarles el asociado, y dentro de estos beneficios tenemos las jornadas de salud, que también en el evento vamos a encontrar un stand de salud, en este stand lo importante es que conozcamos que la comunidad tiene acceso a sus diferentes servicios de manera gratuita, perdón, gratuita, tenemos acceso a medicina general, a fisioterapia, autometría, odontología, psicología, audiometría, y laboratorios de sangre. Los exámenes de laboratorio, que son muy importantes, ¿no? Sí, señor, o sea, variedad de servicios, entonces, este sábado invitados a nuestro festival, al stand de salud, para que conozcan nuestros diferentes servicios, y los especialistas a los que pueden acceder. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, vamos a estar a la expectativa también ahora que nos habla de la nueva imagen, de qué se trata, y sabemos que pues habrá algún evento ya para hacer esa presentación oficial. Sí, claro que sí. Dentro de la nueva imagen, y pues continuando con el tema del desarrollo del evento, también vamos a encontrar el stand de los canales transaccionales, es importante que los asociados aprendamos a movilizar nuestro dinero a Neville Nacional, a través de estos canales transaccionales, intercooperativas, sin ningún costo, internamente, en los mismos productos que tiene la cooperativa. Dentro de este lanzamiento de la nueva imagen, es fortalecer, como les digo, esa fidelización, ese apoyo permanente que Copserviveles tiene con sus asociados. Entonces, invitarlos a participar, y dentro de esta participación contamos con asociados que nos van a acompañar en este evento, dando a conocer sus productos a través de un mercado campesino, vamos a tener emprendimientos y vamos a tener una plaza de comida. De igual forma, un espacio de juego para nuestros niños, ¿sí? Para nuestros niños que son la generación de nuestra región, todo totalmente gratis, ellos van a poder pintar, van a poder estar en actividades de pintucaritas, y vamos a estar en actividades recreativas. Todos para que la familia se acerque en este sábado 30 de septiembre, disfrutemos en familia, como amigos, de este festival del crédito, que no es sólo de Copserviveles, es de toda la comunidad y para sus asociados. Entonces, cordialmente invitados y los estaremos esperando. Sábado 30, perdón, ¿dónde? En el Parque Nacional de Folclor, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el sábado 30 de septiembre. Bueno, creo que no se puede ir acá de nuestro informativo y del estudio de Acotebel, sin contarnos, ahora que lanzan esa nueva imagen, otros servicios y otros beneficios. Claro que sí, importante, en este lanzamiento de la nueva imagen, Copserviveles quiere compartir con todos sus asociados sus nuevas tasas de interés para la línea de crédito. Contamos con línea de crédito agropecuaria, pensada en el campesino, en el crecimiento y el desarrollo en el campo, con una tasa de interés mensual del 1,5%. Tenemos también una línea de crédito comercial para el empresario, para esa persona emprendedora, con una tasa de interés mensual del 1,6%. Y tenemos la línea de crédito de consumo para aquellas personas que quieren viajar, que quieren comprar su automóvil, que quieren conseguir esos sueños, con una tasa mensual del 1,9%. Entonces, cordialmente invitados, van a ver sorteos, obsequios por apertura de cuenta, si participamos visitando todos los stands, podemos participar en un sorteo de electrodomésticos al final del evento. Igualmente, para aquellas personas que soliciten su crédito por un monto mayor de 10 millones de pesos, pueden participar en un sorteo de seis bonos, cada uno de 5 millones de pesos. Cabe la pena aclarar que este sorteo se realizará en diciembre, pero de igual forma, ese día en el parque, aquellas personas que accedan a su crédito o a la apertura de algún producto, podrán participar de sorteos, recibir un obsequio y también participar en sorteos de electrodomésticos. En el estudio de Acotabel Noticias, un gusto contar con la presencia de la alcaldesa de Vélez, doctora Angélica Mateo Santamaría, un placer tenerla en nuestro noticiero. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación tan especial y un saludo, por supuesto, a todas las familias veleñas que siempre están conectadas con nuestro canal local. Bueno, hace un par de días hicimos aquí una nota muy importante para hablar sobre el tema del agua y hablar de Emprevel y el agente especial junto con el ingeniero químico, nos acompañaron haciendo una exposición de la manera como los costos se reflejan en el recibo, hacer digamos una explicación didáctica, pero entiendo que también se citó una importante reunión con líderes por esa misma problemática que sigue reclamando la comunidad de alcaldesa. Sí, efectivamente hay una gran angustia por parte de los veleños, de los usuarios de los servicios de agua, acueducto y alcantarillado en el municipio de Vélez por una alza en las tarifas, la comunidad se ha manifestado de manera pacífica y ha nombrado también un comité técnico para poder avanzar y poder obtener las explicaciones pues necesarias por parte de nuestra empresa de servicios públicos, tuvimos ya una reunión con este comité técnico, con el agente especial de Emprevel y pues con acompañamiento de la alcaldía municipal, ya el comité se pronunciará cuando tenga un tema ya oficial por parte de la empresa, le informará también a la comunidad, pero pues quiero aprovechar este importante espacio para comentarles pues lo que se ha hecho en temas de agua con el fin de solucionar esta necesidad, que siempre ha sido la necesidad más sentida de todos los veleños, que fue un compromiso, que es una meta que está en nuestro plan de desarrollo también y que hemos avanzado en muchos temas, en materia cultural, turística, pero que si no tenemos agua pues va a ser muy difícil que el municipio se desarrolle en la manera en la que los veleños queremos, entonces por eso hemos hecho un trabajo minucioso durante estos más de tres años desde la administración municipal, veíamos una posibilidad con algunos expertos de poder hacer unos reservorios de agua en la parte donde se ubicó en su momento, donde se construyó en su momento la batanera, no en el mismo lugar donde se construyó la represa, porque esta represa desafortunadamente pues colapsó, este tema es un tema que está en investigación por parte de las diferentes pues entidades, pero si allá hay también una tierra, hay unos terrenos que son planos donde podríamos contemplar la posibilidad de hacer unos reservorios y tener agua almacenada, porque el problema que tiene Vélez no es tanto de la falta de agua, sino es de la falta de almacenamiento de agua, tanto arriba donde tenemos nuestras fuentes hídricas como la chintoca, la batanera, como en la empresa de servicios públicos donde tampoco tenemos una capacidad suficiente de almacenamiento para tener nuestra agua potabilizada. Entonces pensábamos en esa posibilidad de poder almacenar agua en esta parte alta de estas fuentes hídricas para sobre todo los meses de enero, febrero, marzo, que es cuando se nos presenta un verano fuerte. En estos últimos dos años, en el año 2021 y 2022, no hemos sentido esta problemática de una manera fuerte, pero es porque llevamos prácticamente casi cuatro años en invierno, entonces no hemos tenido esta dificultad, pero debemos prepararnos, porque ante un inminente verano podemos volver a sufrir, como siempre los veleños, por la falta de abastecimiento de agua potable. Entonces, los ingenieros contemplaban esta solución allá para hacer esos reservorios, para almacenar no la cantidad de agua que almacenaba la represa, sino almacenar el agua que necesitamos para abastecer estos tres meses a nuestros usuarios, que son cerca de 3.400 usuarios en nuestro municipio. Por eso, pues, llevé un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal para realizar una consultoría, que es una consultoría por valor de 325 millones aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta. ¿Por qué costaba eso la consultoría? Era una consultoría muy importante, porque como ya tuvimos una falla en la represa, pues para hacer ese almacenamiento sí tenemos que hacer unos estudios serios. A veces los proyectos fallan y vemos es porque no hay unos estudios serios. El municipio de Vélez tiene unas condiciones de suelo, un nivel freático alto, unas condiciones bastante complejas y por eso acá se requieren estudios muy serios para poder adelantar los proyectos. Entonces, exactamente, entonces teníamos planteada esa consultoría para que unos expertos hicieran su estudio de suelo, los estudios geológicos necesarios, técnicos, y nos dijeran exactamente en qué parte de ese terreno allá de donde estaba ubicada la batanera, la chintoca, donde están estas fuentes hídricas, pues pudiéramos construir estos reservorios para estos tres meses. Bueno, desafortunadamente, por diferentes motivos, cada quien, pues también en el estudio del proyecto tiene su opinión y el proyecto no se llevó a cabo, pero dejamos esa, digamos, esa inquietud para que se pueda contemplar también en administración futura, para que se tenga en cuenta y se revise esa posibilidad de poder almacenar el agua allá donde tenemos estas fuentes, porque si ustedes ven en los meses de invierno, nosotros tenemos cerca de 40 litros por segundo que nos llegan de la batanera. Nosotros cuando estamos en invierno poco prendemos o poco bombeamos agua de la red que tenemos del municipio de Bolívar, pero es importante que tengamos las dos redes, o sea, no podemos, digamos, porque tenemos agua en la chintoca, en la batanera y este almacenamiento, dejar de lado la posibilidad que siempre hemos tenido durante casi 30 años de traer el agua del municipio de Bolívar, por eso fortalecimos los lazos con nuestro municipio hermano, nuestro municipio vecino y compramos también un terreno con los recursos de los veleños, con los recursos, digamos, que tenemos para todo el tema ambiental, un terreno en el municipio de Bolívar, en un convenio con el municipio, compramos un terreno para también salvaguardar allá este preciado líquido, los veleños pues no habíamos invertido un peso en el municipio de Bolívar y era una deuda histórica que teníamos y queremos seguir tomando agua de este municipio y por eso pues decidimos hacer esta importante inversión, queremos seguir también invirtiendo recursos en Bolívar, hacer el encerramiento de este predio tan importante que se logró adquirir y seguir conservando esa red. Frente a la red de Bolívar decirles que llevamos más de tres años con la consultoría de la reconstrucción, reposición de toda la red que viene del municipio de Bolívar a Vélez, una consultoría contratada por la ESAN, la empresa de servicios públicos de Santander, una consultoría que también superó pues los 300 millones de pesos, pero como les digo son consultorías que requieren temas muy técnicos, muy específicos, entonces a veces digamos que pueden parecer cifras altas, pero cuando uno va a revisar lo que tienen que entregar estos consultores pues son temas muy técnicos, estudios de suelos que tienen unos costos importantes y es fundamental invertir un recurso en esos estudios y diseños para que las obras de verdad funcionen, entonces llevamos tres años y medio en esta lucha, en esta consultoría, gracias a la ESAN por todo su apoyo, el contratista ya por fin pues ha entregado como todos los estudios por donde va a ir la red, la red ahora en su mayoría va por la vía pública, porque ese también es un problema, ¿no? Cuando se nos daña la red de Bolívar hay que intervenirla y está en predios privados, a veces no es fácil lograr el permiso o la autorización del dueño del predio, que de pronto como la red tiene tantos años la persona cultivó maíz y al entrar al predio se le daña el cultivo, que tienen que ir los pocos operarios que tienen prevel con una pica, con una pala a revisar dónde está el daño, duramos seis días tratando de organizar el daño, de solucionarlo, en cambio si tenemos una red, digamos con un plano claro sobre la vía, tenemos algunos pasos elevados, las tenemos ya en los materiales adecuados, porque esta tubería es alguna en hierro dúctil, porque es muy antigua y eso genera también digamos complicaciones, no tiene las ventosas suficientes, entonces la presión del agua hace que se estalle la tubería, por eso esta es una solución muy importante, esperamos poder ya dejar radicada la consultoría, estamos pendientes de un tema predial, de unos permisos por parte de dos propietarios que están en el municipio de Bolívar, estoy en diálogos para poder solucionar y entregarle estas servidumbres a la ESAN y que ya el proyecto quede en su totalidad radicado en el ministerio, el señor gobernador dispuso de cerca de ocho mil millones de pesos para poder sacar adelante este proyecto, el recurso faltante se gestionaría ante el ministerio, pero pues si tenemos que radicar ese proyecto, lo más importante es tener el proyecto listo para luego poder ir a buscar esos recursos y tener la reposición de la red desde el municipio de Bolívar hasta el municipio de Vélez. Acordémonos que también se había en un momento contemplado hacer un segundo tanque aquí en el de almacenamiento donde queda pues el sitio de distribución. Sí, no, ese está contemplado en la consultoría, además de la reposición de la red, está la construcción del tanque en nuestra empresa, en Emprevel, no es en la planta de bombeo porque en realidad allí no lo necesitamos, donde necesitamos el almacenamiento es en la empresa para poder potabilizar más agua porque tenemos un problema ahora, ¿no? Digamos, si estamos en invierno nos llegan los 40 litros por segundo, bueno, tenemos algunas pérdidas, pero el problema es que el tanque se desocupa y tenemos que esperar hasta que llene nuevamente, potabilizar el agua para poder prestar el servicio, entonces nunca podemos tener la prestación de un servicio continuo, acá tenemos prestación de servicios cuatro horas por sectores, pero no tenemos el servicio las 24 horas, entonces eso es lo que tenemos que solucionar en Vélez, tenemos el agua, vamos a dejar ese proyecto radicado, ojalá lo podamos dejar ya viabilizado y con el recurso solamente para que se pueda contratar, pero si no, por lo menos el proyecto viabilizado en el ministerio, que ese es un paso fundamental para entregar esa solución definitiva en materia de agua al municipio de Vélez y como les digo, la construcción pues del tanque en Emprevel, no solamente tenemos problemas con el tema de acueducto y por eso pues también se reflejan las tarifas, sino también con el tema del alcantarillado, estamos en la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado que ya lleva mucho tiempo, nosotros desde la administración municipal, pues quizás en esta administración es donde más ha estado suspendido este plan maestro, duramos más de un año y medio suspendidos, pero lo hicimos para darle una tranquilidad a los veleños, para que el ministerio hiciera una modelación total del plan maestro y nos dijera, no mire, ese plan maestro si va a funcionar, si va a ser la solución para los veleños, porque estábamos preocupados, hay tubería digamos que se instaló ya hace más de ocho años, entonces habría que hacer esa modelación y poder separar las aguas negras de las aguas lluvias, porque el agua que está llegando en este momento al emisario final, pues son una cantidad de agua que para la construcción de una petar, pues sería una petar muy, digamos casi como la de la ciudad de Bucaramanga, entonces tenemos que separar las aguas negras de las aguas lluvias, por eso se hizo una modelación, unas estructuras de separación y pedimos la intervención de la Contraloría General de la Nación en un programa muy importante que ellos tienen para decirle no a los elefantes blancos, para acompañar la Contraloría a proyectos de este tipo que llevan mucho tiempo y que se puedan sacar adelante, entonces precisamente el día de hoy tenemos una reunión, un seguimiento con la Contraloría al plan maestro, que de verdad, pues los veleños ya habíamos perdido la fe, pero tengo que decirlo que han venido avanzando, han venido cumpliendo, tienen varios frentes de trabajo y estamos en ese ejercicio para que cuanto antes este plan maestro ya se pueda terminar, se pueda terminar de manera exitosa y lo podamos entregar pues a la comunidad. Bueno y para ampliar este tema de servicios públicos, ¿qué más podemos contarle a los veleños y también un poco para que haya como tranquilidad en la comunidad? No, pues estamos entonces atentos al pronunciamiento oficial por parte de la empresa para que el comité lo pueda también comunicar a nuestros comerciantes, a nuestra ciudadanía, revisábamos un tema también digamos del aporte que hacen los comerciantes para subsidiar los estratos 1 y 2 y 3, entonces veíamos que había un proyecto, un proyecto, un acuerdo municipal del año 2018 donde ese porcentaje quedó en el 50%, entonces nos parece que es un porcentaje bastante alto para el sector del comercio, un sector que se ha visto golpeado por la pandemia, que se ha visto golpeado por la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado, entonces vamos a buscar la posibilidad de presentar un proyecto de acuerdo para que este porcentaje se reduzca, nosotros desde la administración municipal hemos venido cumpliendo con los subsidios, se subsidia a los estratos 1, 2 y 3, el estrato 1 con el 70%, el estrato 2 con el 40% y el estrato 3 con el 15%, pero es importante porque a veces los usuarios del servicio no lo saben, sólo se subsidian hasta 11 metros cúbicos, cuando usted ya pasa de ahí ya el agua que usted consuma no tiene subsidio, entonces eso es importante porque que la comunidad lo sepa para que también ellos generen un cuidado digamos frente a este líquido tan importante para que no lavemos el carro con el agua potable, para que no desperdiciemos tanta agua de pronto en los pisos, para que busquemos la manera de pronto, nuestras construcciones a veces son antiguas, nuestras viviendas, no tenemos baños ahorradores, entonces es importante de pronto buscar estrategias como la botella que uno pone en el tanque del baño para que la descarga no sea tan alta, así todo ese tipo de cosas y tratemos de ahorrar también el agua que es un líquido muy importante por el cual hemos sufrido y que la gente sepa que cuando pasa de esos 11 pues ya esos no tienen subsidio y por eso también el recibo les puede subir de una manera considerable. Hemos realizado también una importante gestión porque tenemos problemas también en el aseo, entonces fuimos a la SAT, fui como alcaldesa a hacer una gestión, a golpear las puertas de nuestro gobernador para poder conseguir un compactador para el municipio de Vélez, el municipio de Vélez es un municipio bastante grande con bastantes usuarios y solamente tiene un compactador, entonces fue un proyecto que superó los mil millones de pesos y que está ya pues aprobado por la SAT, un compromiso de nuestro gobernador, esperamos muy pronto poder tener ese compactador en el municipio de Vélez para que esto también le permita a la empresa mejorar el servicio de aseo, pero aquí también quiero hacer un llamado a la comunidad, es importante que volvamos a reciclar, es importante que separemos en la fuente, es importante que los orgánicos estén aparte y así también ayudamos a nuestra asociación de recicladoras del municipio de Vélez que en su mayoría son mujeres, cabeza de familia, que viven del reciclaje y si nosotros separamos en la fuente ayudamos a nuestra empresa de reciclaje pero también ayudamos a disminuir los costos porque si nosotros separamos en la fuente esos orgánicos los podemos llevar a Puente Nacional, los podemos llevar a Huerta donde hay plantas de tratamiento de estos residuos orgánicos que se reutilizan y esto nos puede ahorrar en materia de servicios públicos, entonces es muy importante que volvamos a esa cultura que teníamos antes de reciclar, teníamos una cultura de reciclaje en el municipio de Vélez y la tenemos que recuperar, hemos hecho campañas desde la Secretaría de Humata pero necesitamos la colaboración de todos los veleños. Alcaldes, estamos en ley de garantías pues esto impide contratación, impide otra serie de aspectos, ¿cómo ha sido manejado desde su directriz y de pronto en algunas intervenciones para que no se tomen como participación en política? Bueno, desde la administración municipal estamos dando cumplimiento estricto a nuestra ley de garantías, yo además soy de profesión pues abogada, soy una persona absolutamente respetuosa de la norma, por eso hemos cambiado, trasladado algunos eventos, aunque la norma no nos prohíbe hacerlo, por ejemplo celebrar el Día del Campesino, podríamos hacerlo perfectamente en ley de garantías, pero he decidido trasladar esos eventos para el mes de noviembre con el fin de que no se preste para esto, que no se preste para que cualquier persona vaya a utilizarlo con fines políticos. La Feria Equina, ustedes vieron que el año pasado la hicimos en el mes de octubre, este año decidimos solicitarle a Feria Equina, tuve que ir hasta Huasca, Cundinamarca, hablar con el alcalde, porque en noviembre se cruzaba con una feria importante que hay en Huasca, Cundinamarca, y ustedes saben que cuando alguien se opone a la feria pues desafortunadamente no se puede hacer, porque ellos tenían la fecha primero que nosotros, pero con el fin de no hacerla, 15 días antes de las elecciones, de los comicios electorales, pues fui hasta Huasca, hablamos, hablamos con Azocaballos, con Fedequinas, y logramos que nos dejaran esa fecha en el mes de noviembre, agradezco muchísimo la generosidad de la administración municipal de Huasca, y vamos a poder tener nuestra feria después de esas elecciones, como les digo, para garantizar también la transparencia, para garantizar que todos los candidatos estén en las mismas condiciones, no se prestará nunca esta administración municipal para hacer intervenciones en política, para poner los recursos de los veleños, porque los recursos no son de Angélica Mateos, los recursos son de los veleños, para ponerlos a disposición de ninguna campaña, la verdad, he recalcado en mis funcionarios, en mis contratistas, que les queda rotundamente prohibido utilizar cualquier programa, cualquier recurso de la administración municipal para ponerlas al servicio de cualquier candidato. He informado sobre las circulares que nos ha enviado también la Procuraduría General de la Nación, les he pedido a los concejales también actuales, porque hay concejales que aspiran nuevamente a reelegirse en el Consejo, para que sean muy prudentes, ellos pueden seguir haciendo su control político, la norma les permite hacer su control político y hacer campaña, es una excepción, pero les he pedido también que revisen ese tema, porque no pueden ellos, a pesar de ser concejales y de ejercer su control político, pues utilizar los temas de la administración para fines de coptar electores. Entonces, hemos sido muy estrictos, tuve una intervención en un medio de comunicación, no sé si a esa se refiera, que de pronto a ustedes les hayan dicho que raya o que pareciera una intervención en política, pero de ninguna manera la hice, de la manera más respetuosa, y la hice porque en determinada intervención de una persona, pues digamos, puso en duda la honorabilidad de la administración municipal, puso en duda el actuar de una administración municipal, y ahí sí tengo como alcaldesa que entregarle esa respuesta a los veleños, esa explicación a los veleños, porque se manifestaba que se asumía que Angélica Mateus en sus cuatro años iba a robarse la plata o no iba a hacer nada, entonces ponían en duda la gestión que ha hecho esta administración, diciendo que los recursos se habían dejado ahí, listicos, en las cuentas, solamente para que yo llegara a ejecutarlos, y tenía yo que hacer esta intervención de manera muy respetuosa, manifestándole a los veleños que de ninguna manera, que eso son cosas que son fácilmente comprobables, que cuando uno llega tiene que pasar un proyecto al consejo que se llama recursos del balance, donde los concejales tienen que adicionar al presupuesto del año en el que uno está, el presupuesto del año inmediatamente anterior, para el caso concreto, en el 2020 a través de recursos del balance se adiciona el presupuesto del año 2019, y ahí está la adición, una adición de dos mil diez millones de pesos, de recursos con destinación específica, de recursos que iban para educación, para deporte, pero en cada uno habían ochenta mil pesos, ciento veinte millones de pesos, donde más había plata es en el tema ambiental, y por eso pues tuvimos la posibilidad, porque esta es una plata que ha quedado de alcaldía en alcaldía, en alcaldía, de administración en administración, y nosotros vinimos a ejecutar esos recursos, y compramos el predio en Bolívar, compramos el predio también arriba, en la represa, donde nace la chintoca, la batanera, para poder hacer esa conservación de esas fuentes hídricas tan importantes, ese fue un proyecto que fue aprobado, los dos, por el honorable consejo municipal, para poder hacer la compra de estos importantes predios, con ese recurso, porque ahí sí queda un recurso importante, cerca de quinientos, quinientos, cincuenta y cuatro millones de pesos, si no estoy mal en la cifra exacta, entonces, en ningún momento, mi intervención tiene ningún tinte político, mi intervención simplemente iba encaminada a aclararle a los veleños, a decirles que he administrado de una manera honesta, de una manera transparente, que ni un solo día me he quitado las botas para trabajar por este municipio, y que hemos logrado una gestión importante, una gestión que superó ya los setenta mil millones de pesos, esta es una gestión histórica en el municipio de Vélez, y yo lo tengo que decir, y se lo tengo que contar a los veleños, porque si ustedes ven el presupuesto de Vélez, es un presupuesto mínimo, claro, podrán decir que a veces no estoy en la alcaldía, eso es verdad, eso es verdad, porque me la paso con bocadillos en Bogotá, en Bucaramanga, en los ministerios, en la gobernación, golpeando puertas para traer recursos, mire, ustedes pueden ver que por fin logramos, llevamos dos años y medio tratando de sacar los primeros auxilios del Colegio Nacional Universitario, mil doscientos millones, mil ciento catorce millones de pesos, y ya los estamos contratando, ustedes ven que ya terminamos las baterías del Martín Galeano, ustedes ven que estamos terminando las baterías del Colegio Isabel Balbuena, yo estudié en ese colegio, lo quiero mucho, esa institución educativa, porque fue la que me formó, quiero mucho a mis profesores, a la profesora Zoraida, a la profesora Petey, a todas estas profesoras que me formaron, y me daba tristeza llegar a la institución y encontrar las mismas unidades sanitarias en las mismas condiciones, estamos contratando en este momento la cafetería del Colegio Isabel Balbuena, vamos a dejar una cafetería para que los niños puedan tomar las onces de una manera digna, que no lo tengan que hacer al rayo del sol, entonces estamos construyendo las baterías del Colegio Universitario en la sede campestre, unas baterías sanitarias de verdad en un deterioro, y nuestras instituciones necesitan muchísimo más, están muy deterioradas, pero logramos una inversión que superó los tres mil millones de pesos para las instituciones educativas, ustedes saben cuánto le llega a Vélez para educación, me llegan doscientos veintitrés millones para el año, de esos doscientos veintitrés millones mensualmente tengo que pagar diez millones en servicios públicos de las instituciones educativas, la administración municipal, los veleños pagan los servicios públicos de todas las instituciones educativas y eso asciende a diez millones, entonces multipliquen esos diez millones por año, cuánto representa, de esos doscientos veintitrés millones, cuánta plata me queda para invertir en infraestructura, me toca salir del municipio, me toca ir a Bogotá, me toca ir a Bucaramanga, me toca acudir a mis amigos representantes, a la Cámara, senadores, para que me ayuden a hacer esta gestión y por eso logramos traer, como les digo, más de setenta mil millones de pesos, acá los veleños estamos con la pavimentación Vélez-Guabatá, estamos con la pavimentación al sector de los ejidos, ya terminamos las huellas en Loma Alta, yo soy una persona que reconoce, reconoce lo que se hicieron en las administraciones anteriores, ni más faltaba, no tengo yo esa personalidad que me permita irme a endilgar proyectos que se hicieron antes, además creo que la gestión en lo público se hace de esa manera, cada quien tiene que ir aportando para que el desarrollo se vea, ni más faltaba que en cuatro años se vayan a solucionar todos los problemas de una comunidad, esa es la responsabilidad de cada uno de los mandatarios, darle continuidad a las cosas, sacar los proyectos adelante, yo recibí la obra de la carrera segunda, allá donde se hizo el muro, donde se inició una pavimentación, ¿quién inició esa pavimentación? La administración pasada, ¿quién la recibió? Yo, la culminé y la entregué, no la fui a inaugurar, no inauguré esa obra porque era una obra que yo no había gestionado, eran unos recursos que yo no había puesto, las obras no son de la gente, las obras no son del que las hace, son de la comunidad, pero a pesar de eso ni siquiera inauguré esa obra porque es una obra que realizó la administración anterior y eso se reconoce, allá la inauguraron los que la gestionaron y los que la sacaron adelante, yo no soy la persona que se endilga y que se queda con obras ajenas, el Parque Nacional del Folclor lo tengo que decir y se lo dije al gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, este es un parque donde el doctor Didier Tavera, el gobernador anterior, dejó seis mil millones de pesos, ni más faltaba una persona que vino a posesionarse en el Parque Nacional del Folclor, no se podía ir de la gobernación de Santander sin dejarle una obra significativa al municipio de Vélez, pero le dije, doctor Mauricio Aguilar, el proyecto tiene unas complicaciones, como lo puede tener cualquier proyecto, faltan dos mil millones de pesos para sacar el parque adelante, usted que dice, me ayuda, vamos a construir sobre lo construido, alcaldesa, le doy los dos mil millones de pesos, me entregó los dos mil millones y sacamos el parque adelante, yo esta obra sí la siento mía, siento que es una obra de esta administración, agradezco obviamente la gestión de la gobernación anterior, la que haya hecho la administración anterior, ni más faltaba, pero es una obra que la siento de esta administración porque la luchamos, la sacamos adelante, le invertimos los recursos, el tiempo, todavía estamos con algunos procesos administrativos, todavía estamos haciendo algunas reparaciones de cosas que quedan en las obras, pero cuando uno lo hace con transparencia, cuando uno lo hace con responsabilidad, le puede exigir al contratista, y ustedes ven que ahí han venido y han hecho algunos arreglos de cosas que desafortunadamente, como en todas las obras, pues quedan inconclusas y que se tienen que solucionar para poder liquidar el contrato, por eso aún no lo hemos liquidado, porque estamos solucionando todos esos inconvenientes, sobre todo por el tema del agua, en Vélez hay un problema de agua, ustedes ven que a pesar de haber puesto filtros en el parque, no salía agua por todo lado, ya solucionamos el tema del agua que estaba saliendo por la calle Novena, ahí abajo de la alcaldía, ustedes ven que ya no hay agua ahí, que era un problema muy crítico, porque se podía generar hasta un peligro para los transeúntes en ese sector, entonces esa fue mi intervención, tenía que defender a la alcaldía, tenía que defender la administración municipal, yo no trabajo sola, esto no es Angélica Mateus, esto es un trabajo de todo un equipo, de unos secretarios, de unos funcionarios, de unos contratistas, todos luchamos para poder lograr estos objetivos en Vélez, y les garantizo a cada uno de los candidatos, a todas las personas que tienen aspiraciones a estos cargos de elección popular, que esta administración le va a dar cumplimiento a la norma, que nosotros no vamos a poner los recursos públicos a disposición de ningún candidato, que son los veleños los que tienen que analizar, revisar los programas de gobierno, para que miren cuáles son las propuestas que son acertadas para el municipio y tomar su propia decisión. Entonces, pues, en ningún momento, ninguna de mi intervención, tiene ningún tinte de político, ni más faltaba, soy una persona absolutamente respetuosa de la norma. Entonces, queda claro, no se apoya ninguna campaña. No, no, desde la administración municipal, eso está rotundamente prohibido, mire, es insólito que los recursos públicos estén a disposición de un candidato, yo fui candidata, yo sufrí, yo sufrí, se los digo con honestidad, yo sufrí cuando fui candidata, porque a mí me pasó, y yo no puedo permitir, ni le puedo hacer algo a una persona de lo cual yo fui víctima, y sé que es no tener igualdad de condiciones cuando uno está en un proceso electoral, y ni más faltaba, como les digo, los recursos no son míos, los recursos son de los veleños, yo he reunido a los presidentes de juntas de acción comunal, les he dicho cuando me los encuentro, presidente, no se vayan a dejar coaccionar, en este momento estamos ejecutando unos convenios, pero nadie puede utilizar esos convenios para hacer política con ustedes, a los presidentes hay que respetarlos, no los pueden poner en una encrucijada, y la plata de ustedes, y los recursos públicos son de ustedes, y se los he entregado yo como alcaldesa, eso no se los entrega nadie, eso se los entrega la administración municipal construyendo una nueva historia, y es la plata de sus impuestos, es la plata de ustedes, la plata que hemos gestionado para ustedes, esa no le llega a Angélica, le llega a esa al municipio, entonces a los presidentes hacerles ese llamado, porque mire, nosotros en materia de vías, hemos hecho una gestión importante, logramos tres convenios con el INVIAS, más de 10 mil millones de pesos con el gobierno nacional para vías, pero tenemos una situación en las vías terciarias complejas, el municipio de Vélez tiene cerca de mil setecientos millones al año de libre destinación, con los que la alcaldesa podría invertirlos en lo que a ella le parezca, pero tengo que atacar todos los sectores, esos mil setecientos son para vías, para vivienda, para educación, para salud, bueno, para todos los sectores, entonces prácticamente que para vías he tenido trescientos, veinte, trescientos, cuarenta millones de pesos al año, ¿por qué? porque de esos mil setecientos millones tengo que pagar un crédito, yo no estoy condenando a ninguna administración por sacar un crédito, a veces en los municipios de categoría sexta, para hacer obras, pues hay que ir a los bancos, eso es la última instancia, la última opción a la que debe llegar un mandatario, pero a veces pues se tiene que hacer, ¿qué es lo que ha hecho esta administración? pagar esa deuda con la que recibí la administración, porque a mí no me dejaron plata, lo que sí me dejaron fue una deuda, ¿sí? y la administración anterior como yo lo revisé en los estados financieros antes de irse en el mes de diciembre y eso también lo puede revisar cualquier persona, cuando tenían casi dos mil, más de dos mil millones de libre destinación en diciembre, ¿y qué hicieron? pues los abonaron a la deuda, claro, para no dejarlos, pero eso está muy bien, está muy bien que los hayan abonado a la deuda porque si no nos tocaría a nosotros pagar más deuda, entonces por eso los recursos no quedaron ahí, hubieran podido quedar ahí los dos mil millones de libre destinación para que nosotros llegáramos a invertirlos en nuestro plan de desarrollo, pero fue una decisión y fue una decisión pues bien acertada, hay que pagar la deuda, ¿sí? entonces en este momento yo estoy pagando la deuda y son setecientos millones al año, entonces de los mil setecientos me quedan mil para todos los sectores, ¿sí? entonces en las vías terciarias hemos tenido dificultades, cuatro años de invierno nuestros campesinos con dificultades, ¿a qué le he apostado? a entregar soluciones definitivas, a entregar vías pavimentadas en el sector rural, no puedo llegar a las cincuenta y siete veredas, quisiera, y a las que no he llegado, pues cómo llegamos a través de convenios de la junta de acción comunal, cómo nos rinden los trescientos millones que tenemos que arreglar, la maquinaria, combustible, operadores y material, ¿cómo nos rinden? con los presidentes, los presidentes han sido determinantes en esta administración, les agradezco muchísimo por su labor, no es fácil ser presidente de junta de acción comunal, no es fácil entrar a responder por recursos, pero lo hemos hecho con transparencia, con honestidad, la plática nos ha rendido, ustedes pueden ver huellas en la capilla, ustedes pueden ver huellas en el limón, ustedes pueden ver huellas en Hato de Santa Bárbara y en diferentes veredas a donde hemos llegado también con soluciones definitivas, con placa huellas, pero con placa huellas construidas con la comunidad, también hemos hecho convenios simplemente para mejoramiento, donde se ha contratado maquinaria, donde se ha llevado material y se han conformado las vías, falta muchísimo, obviamente tenemos una deuda con nuestros campesinos que lo único que nos piden es vías, en este momento la maquinaria está en Altamira, la mantellina, limoncito, recreo, tratando de dar solución a estas comunidades, pero tengo un problema en Lagunetas que se vino también un barranco y la comunidad está, no tiene un paso adecuado y no he podido solucionarlo porque la única maquinaria que tenemos está en ese sector del municipio, entonces vamos a seguir trabajando de la mano de la comunidad y les doy esa garantía que la administración jamás se va a poner ni va a poner los recursos a disposición de ninguna campaña. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos, cuando la escuchan hablando, yo creo que en otra región cuando la escuchan hablando, es la voz del santandereano, habla duro, no nos está regañando ni me está regañando a mí, pero bueno, entiendo que ese es el estilo santandereano y además, pues es la característica nuestra que yo creo que le llevamos en la sangre, no, muchas gracias. No, claro, no, ni más faltaba, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, nosotros definitivamente los veleños a veces hablamos un poquito fuerte y además movemos mucho las manos para poder hablar, dicen que si nos amarran las manos nos callan porque porque se nos va la voz, pero les agradezco porque es muy importante brindarle, como les digo, esta información a la comunidad, este trabajo es para los veleños, trabajamos poniéndonos las botas y queremos seguir trabajando sobre todo en materia de cultura, de turismo, por eso les agradezco que ya una vez culminemos todo este periodo electoral, pues podamos a través del canal local hacer una rendición de cuentas, contarle a la gente cómo vamos a dejar el municipio, cuál es la ruta que se va a entregar en el municipio, porque mire, esto es fundamental, nosotros hicimos, llevamos un proyecto de acuerdo al consejo, yo hice un trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, duramos casi dos años y le agradezco mucho al doctor Jaime Urazán, que es un veleño, además estudió conmigo en el colegio y es una persona que en ese momento tenía un cargo importante en el Departamento Administrativo de la Función Pública, una persona con mucho conocimiento y vino y nos asesoró y nos ayudó a llevar un proceso para hacer una, un rediseño institucional, ¿por qué hay que hacer un rediseño institucional? Porque el municipio de Vélez tiene una conformación administrativa que no le permite satisfacer las necesidades del ciudadano, por ejemplo, tenemos solamente una Secretaría de Planeación, no hay una dirección de infraestructura, no hay una Secretaría de Infraestructura, usted la ve en municipios más pequeños y en Vélez, que es un municipio con 25 mil habitantes, 57 veredas, no tenemos una dirección de infraestructura, un profesional que se encargue de estar vigilante de las obras, el Secretario de Planeación está es para planear, para gestionar, para hacer proyectos, pero aquí el Secretario tiene que hacer los proyectos, estar en las obras y planeamos un rediseño institucional donde proponíamos eso, una dirección de infraestructura, proponíamos una Secretaría de Salud y Desarrollo Social, ¿para qué? Para que no esté en cabeza de la Secretaría de Gobierno, la población vulnerable, sino esté en manos de la Secretaría de Salud, donde debe estar, donde tienen las bases del CISBEN, planteamos la creación de una Secretaría de Cultura, un municipio con 483 años, 484 porque los cumplimos hace poco y sin una Secretaría de Cultura, sin una persona al frente de gestionar los recursos, estuve con el ministro, el viceministro de Cultura hace menos de ocho días, de diez días, pidiéndole que nos ampliara los recursos para el Festival Nacional de la Guadena y el TIPLE, hombre, tenemos 40 millones de ministerio y el festival nos vale alrededor de 300 millones de pesos, vamos a presentarnos a esa convocatoria, pero les decía que el rediseño es fundamental, los honorables concejales lo aprobaron, pero lo aprobaron a partir del 2024, ya no estaré yo, pero digamos es un proyecto que es muy importante, que debe ser una ruta que debe tener en cuenta la administración que llegue para que haga ese rediseño, acá necesitamos una oficina de gestión del riesgo que pueda darle cumplimiento a la acción popular del año 2019, nosotros hemos avanzado, logramos conseguir 14 mil millones de pesos y hacer unas pantallas en el barrio Santa Teresita, yo no sé si ustedes han visto esa obra, pero esa es una obra que genera un impacto cuando usted ve esas viviendas que logramos contener con esta importante obra, cuando usted ve las aguas que logramos encauzar, se da cuenta que le estamos dando cumplimiento a una acción popular del año 2019, logramos por fin demoler la casa de la señora Virgelina, después de 10 años de una orden judicial, lo hicimos, ya logramos también generar el alcantarillado en la sede campestre del Colegio Nacional Universitario, ya hicimos la consultoría para el alcantarillado de la carrera séptima, ya hicimos la consultoría para mejorar, usted sabe que en el barrio la esperanza se inundan siempre que llueve las familias, tenemos el proyecto, la consultoría que dice qué debemos hacer allá para canalizar esas aguas de manera adecuada y la voy a radicar en gestión del riesgo para conseguir esos recursos tan importantes para el municipio de Vélez, entonces pues ya cuando se terminen estos comicios vamos a tener estos espacios para contarle a los veleños, para entregar esta ruta clara de cómo debe ir nuestro municipio, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todas las familias y que Dios los bendiga. Como homenaje a Santa Teresita tendremos la celebración de la novena desde el 22, este viernes 22 hasta el 30 de septiembre, dado que la festividad en honor a Santa Teresita será el primero de octubre, se estará realizando en la parroquia de Santa Teresita, en este barrio populoso de Vélez, el administrador apostólico, el padre Johnny Alexander Cuadrado, nos cuenta que todo está preparado para la realización con toda la comunidad de esta celebración en honor a Santa Teresita. Llegamos al cierre de Acotebel Noticias agradeciendo su atención, Omar Eberto Cruz en la cámara, Mario Lobo Gualdrón en la edición, Juan Tellez Huiza en la presentación, todos los martes y jueves 8 de la noche, miércoles y viernes, repetición 12 del día y en YouTube, nuestro canal Acotebel para que pulse la campanita y siga la información de Vélez y la región. Un gusto acompañarles. Gracias.